que hemos obtenido. Comencé a estudiar y él me empezó a enseñar el sistema que él ha construido, que construyó y que nos dejó de financiamiento integral, multidimensional para el desarrollo social y económico del país. Y realmente, la creación del Fondem con sus dos cuentas fundamentales en dólares y bolívares, la creación del Fondo Independencia, la creación del Fondo Miranda, la creación de los distintos fondos, la recuperación de la renta petrolera, la nacionalización del petróleo y la recuperación con la clase obrera y nuestro compañero Rafael Ramírez al frente del petróleo, porque el petróleo antes se lo llevaban, la recuperación de los precios petroleros, la recuperación de la capacidad impositiva del país y además, se podría poner el ejemplo de la gran misión vivienda Venezuela, que son ingentes recursos para construir, hay que verle la cara cuánto cuesta construir, 380 mil casas dignas para el pueblo, porque no son sucuchos o cajitas de fósforos como se decía en Venezuela antes, no, son viviendas de tres habitaciones, dos baños, amobladas con su televisor, su nevera, para el pueblo pobre, para el pueblo humilde, dónde se hace eso, en qué parte del mundo, en ninguna parte, así que el presidente ha dejado un sistema integrado y alianzas internacionales con China, con Rusia, con Brasil, con Argentina, sólidas alianzas internacionales y fondos binacionales con distintos países, así que nosotros tenemos para garantizar el financiamiento en divisas y en bolívares de los proyectos de desarrollo nacional. Él nos dejó un plan, porque ese mismo martes, 5 de marzo, yo le llevaba una carpeta que me quedó, una carpeta roja, ahí la tengo, con el plan y con toda la agenda de decisiones en relación a nuevas fuentes de financiamiento, al fortalecimiento de la capacidad para el Estado financiar a los sectores industriales, comerciales del país, etcétera, etcétera. Nuevos planes que nosotros hemos trabajado muy bien con el profesor Jorge Giordani, vicepresidente de Economía Productiva, con el compañero Rafael Ramírez, con el equipo de gobierno económico, con el compañero Ricardo Menéndez, vicepresidente de Economía Productiva, y que en los próximos días, seguro, semanas, vamos a ir ya implementando para fortalecer la capacidad de financiamiento de los grandes proyectos sociales para la vida de nuestro pueblo y sobre todo garantizar el financiamiento para la construcción de una poderosa base económica para nuestro país. Quienes dicen que no es posible mantener ese modelo económico, ¿están mintiéndole a Venezuela? Yo creo que ellos no pueden entender esto, porque la gran mayoría de estos sectores parte de una visión neoliberal, donde el Estado debe desaparecer, y si el Estado desaparece como gran ente organizador, como poder regulador, constructor, promotor de la economía y de la vida en sociedad, sencillamente, en el esquema neoliberal que ha planteado la derecha venezolana y ha sido derrotada una y mil veces, el modelo de desarrollo social para que todo el pueblo tenga educación, salud, alimentación, vivienda, es imposible. Por eso es que ellos dicen que es imposible, porque en el esquema de ellos es imposible. Esto solo lo hace posible un Estado socialista, esto solo lo ha hecho posible un solo hombre, un solo pueblo que se llama Chávez, con un nuevo modelo, fortaleciendo el Estado, como está, nosotros creemos en la fortaleza del Estado, en Estado como ente protector, promotor y regulador de la vida económica, de la construcción de la nueva economía de la patria. El presidente Chávez dijo también después de ese 7 de octubre que ganó las elecciones, eficiencia o nada, ese lema lo va a mantener Nicolás Maduro. Sí, nosotros mantuvimos las orientaciones que él dio en los programas que hicimos entre octubre y noviembre, que en estos días, compañero Ernesto Villegas va a anunciar para que el pueblo pueda verla y para que se pueda hacer un análisis de las órdenes que él estaba articulando para el inicio del nuevo periodo electoral, perdón, del nuevo periodo de gobierno. Allí estaba uno fundamental, que fue la consigna que lanzó eficiencia o nada. Él creó el cuerpo de inspectores e inspectoras socialistas de la presidencia de la república. Yo tengo una reunión con ese cuerpo el miércoles en la mañana y ese cuerpo de inspectores e inspectoras va para la calle a inspeccionar fábricas, a inspeccionar obras, a inspeccionar hospitales, escuelas, liceos. Ya estamos en la calle. Nosotros hemos inspeccionado por lo menos mil objetivos. Los primeros objetivos ya con respuestas específicas. Por ejemplo, las empresas básicas de Guayana, Aluminio, Sidor, Ferro Minera, ya hay equipos desde el cuerpo de inspectores que tienen un mes trabajando y ya tienen un plan. Bueno, ahorita nos sorprendió este golpe con nuestro jefe, Hugo Chávez, y ellos lo han entendido perfectamente. Pero bueno, cuando vayamos saliendo ahora los próximos días de este golpe, y sobre todo compañeros obreros y obreras, Sidor, Ferro Minera, Benalún, Alcaza, las empresas, nuestra clase obrera industrial, poderosa clase obrera industrial. Yo les llamo a ustedes a que en la asamblea obrera vayamos en las próximas semanas, cuando vayamos superando este golpe, ya con el plan de la eficiencia o nada, y recuperemos esas industrias. Y nosotros podamos en uno, dos, tres años estar diciendo, las empresas, el aluminio, ya no dan pérdidas, le dan dividendos a la patria, le dan productos de calidad. Sidor está en su máximo nivel de producción. Ese es el sueño del comandante Chávez. Y nosotros, a través del método que él dejó, de los equipos que dejó, lo vamos a seguir logrando paso a paso. Usted también habló hoy de la corrupción y de la lucha de frente contra la corrupción. ¿Qué compromiso hace ante Venezuela, frente a ese flagelo? Por supuesto que es justo decir, no solo de este momento político del país, sino también heredado de otros momentos y de otros gobiernos. Yo te puedo decir algo que son los logros más impactantes en la lucha contra la corrupción. En primer lugar, por primera vez en la historia, con sus excepciones del siglo XX. Y bueno, aquí en el siglo XXI nosotros tuvimos un presidente que no fue un ladrón. Absolutamente honesto. Primera vez. Y eso es mucho decir. Porque los presidentes que llegaron allí, con sus excepciones, que son excepciones, llegaron para dirigir bandas que saquearon el edario público. Cada quinquenio, en cada periodo, sea en dictadura abierta o en la falsa dictadura que llamaban democracia representativa burguesa del punto fijismo. En segundo lugar, el comandante Chávez en la trayectoria de estos años construyó un equipo de hombres y mujeres, y yo te lo digo aquí con la absoluta convicción y firmeza. Los ministros y ministras del comandante Hugo Chávez, no solo que son hombres y mujeres del pueblo formados en la lucha, sino que son absolutamente todos hombres y mujeres honestos. Tú no encontrarás un negociante, un ladrón o una ladrona en los ministros y ministras de Chávez. Y eso es mucho decir para la historia de saqueo del siglo XIX y del siglo XX que vivió nuestra patria. Nuestro comandante confiaba en sus ministros y en su honestidad absoluta. Y nuestro pueblo también. Bueno, pero hay fenómenos que nosotros te podría colocar en dos niveles. Los fenómenos vinculados a la corrupción en el aparato del Estado que nosotros vamos a crear, como nos orientó el comandante Chávez en una de sus últimas órdenes, vamos a crear y así lo anuncio, un cuerpo especial anticorrupción que vamos a articularla, va a tener todo el poder del Estado para seguir, investigar, perseguir y castigar la corrupción. Porque quien esté dentro del Estado haciendo negocios y robando después de lo que hemos vivido y sobre todo al tener y el haber tenido un ejemplo como el comandante Chávez que entregó su vida entera, su salud, hizo una ruptura con las regularidades físicas que puede aguantar un ser humano. ¿Y por qué lo hizo? Por su angustia vital, por proteger a nuestro pueblo y por construir un proyecto revolucionario. Quien utilice el poder en el nivel que sea para eso, sencillamente es traición. Pero eso es un tipo de corrupción. ¿Y qué me dicen de la corrupción de la sociedad de cómplices heredada de esta derecha que está allá? ¿Qué me dicen de las denuncias de los cheques? Los cheques, ellos aceptan, han declarado, estos diputados, estos partidos de la derecha corrupta, aceptan que es normal que le entreguen miles de millones de bolívares empresarios de manera irregular, empresas cuestionadas inclusive por legitimación de capitales. Nosotros también vamos por esa corrupción. ¿Cómo se puede explicar que esa derecha corrupta, y ahí tenemos una perlita, que no te la voy a lanzar ahorita, pero que la tenemos preparándola por la investigación que se está haciendo, sean dueños de aviones internacionales, sean dueños de propiedades, grandes propiedades que cuestan millones de dólares en Nueva York y se hagan los locos? ¿No es eso corrupción? Preguntémonos todos. Tenemos una derecha corrupta, inmoral, pero en todo caso, la lucha contra la corrupción, en el manejo de la hacienda pública, nosotros vamos a perseguirla cada vez más. Y el presidente nos orientó a crear un cuerpo especial anticorrupción, que lo vamos a crear con todas sus condiciones, para que los profesionales que estén al frente y sean funcionarios de ese cuerpo, tengan la capacidad de entrar en todos lados. Y de llevarse esposado a quien sea, que sea capturado, infragante, violando las leyes y traicionando al pueblo. Usted habla de la derecha y me permite entonces preguntarle por el candidato de esta facción ideológica de este país latinoamericano, Enrique Capriles Radonsky, se inscribió hoy ante el Consejo Nacional Electoral y ha dicho que esta es una lucha completamente desigual, que arrancan violando la constitución, que aquí se ha dado una sucesión tipo Cuba. Yo a ese señor ni lo ignoro, porque él ayer proferió ofensas muy graves contra el honor del comandante Gochán. Yo solo llamo al pueblo a no dejarse provocar. Cuando él le pida perdón a la familia sagrada de nuestro comandante Chávez a sus hijas, a su madre doña Elena, a su padre, a sus hermanos, y cuando le pida perdón al pueblo por lo que hizo ayer, entonces algún día volveré a referirme a alguna cosa que él diga. ¿Usted es electoral? ¿Cómo visualiza usted estos próximos días de cara al 14 de abril? Son días de locura para ellos. Yo llamo al pueblo a mantenernos nosotros vigilantes. Las cosas que nosotros sabemos que ellos están planificando son días de locura. Cuando ellos se atreven a romper el escenario mínimo de respeto ético al luto, al duelo del pueblo, y hacen lo que hicieron ayer. Cuando no tienen límites morales para respetar a nuestro comandante en esta última jornada de despedida, tú puedes sacarlos por ahí. Por ahí te dicen que ellos van en todos los sentidos, otra vez en la locura de hace 11 años. En todos los sentidos. Y se van a atrever a intentar saboteos que nosotros estamos haciéndole allí el seguimiento necesario. Yo llamo a los venezolanos de bien, en este momento, hoy yo recibí un mensaje directo de una persona incuestionablemente de oposición, incuestionablemente de derecha, quien me dijo que no estaba de acuerdo con lo que esta persona hizo, que él se deslindaba de eso, que le parecía una bajeza, que le parecía algo miserable. Yo me refiero y me dirijo a ellos, a los hombres y mujeres de bien de esta patria, que no van a votar, no votaron por el comandante Chávez, no van a militar en la causa aquí de la patria, seguro no van a militar nunca con nosotros. Pero yo los llamo a tener el respeto mínimo a lo que está viviendo nuestra patria, y los llamo a la democracia, al respeto de la constitución, al respeto de la campaña electoral, a que no vengan con jueguitos de violencia provocada, provocar al pueblo para la violencia, para después justificarse lo que al final van a querer hacer, que es retirarse las elecciones. Manténgase hasta el último momento, tenga la gallardía mínima para ver si el pueblo al final... ¡Gracias! ¡Gracias!